Hola, qué tal chavales, soy Spyros89 y os traigo Stellaris Después de acabar con Ringworld la partida de Skynet Que bueno, no es que esté acabada, pero me cansa un poquito Porque ya no sé qué hacer más o menos Os voy a traer un juego que a lo mejor es un poquito O igual de dentro que Ringworld a la hora de jugar Vale, pues voy a jugar una nueva partida Stellaris, no soy un experto de jugar unas cuantas horas Pero la verdad no tengo ni idea muy bien ni cómo funciona el comercio Ni cómo funciona la diplomacia, ni cómo funciona la puta mierda Así que esta partida es para aprender yo a jugar Y vosotros para enseñarme a mí O así si aprendemos entre todos un poco de cómo se juega a Stellaris La verdad que es un juego que tiene muchas posibilidades Pero tiene un montón de DLC que también lo tengo todo menos el último Y la verdad es que siempre he querido aprender a jugar Y al final es que es complicado Y bueno, he aprendido bastante Pero bueno, como veis tengo todos los DLC menos el último Y la cosa es ¿Qué quiero hacer? Pues jugar una partida, podemos jugar bastante A ver si la cosa sale bien y aprendo a jugar Podemos jugar bastante, bastante partida Podemos jugar con humanos Que sería, por ejemplo, lo que voy a hacer en la ONU Entiendo yo qué sería esto Bueno, sí, la ONU, correcto O Exilio Mancomun Entiendo que esto será una dictadura Está bien También podemos jugar con aliens Con robots Con necroides No, ¿dónde están los necroides? Los he visto por ahí antes Estaba mirando ¿Dónde están? Necroides, correcto Básicamente estos estarían guapos Estas partidas, por ejemplo, jugar con necroides Molería mucho Jugar con robots Yo creo que también puede ser muy divertido Pero vamos a empezar para aprender Por ejemplo, jugar con humanoides Que es una dictatorial Después creo que también se puede jugar con corporaciones Que creo que están bastante chulas Y no sé, incluso con un hongo, tío Podemos jugar con una mierdecilla de estas O una zeta Una zeta, voy a llamarlo de alguna forma Puedo jugar con bastantes cosas Y esto sí que ya sé lo que es, ¿vale? Esto ahí ya me han matado Esto, bueno, está un tirado ahí para adelante Uy, estos son monos Pero, por ejemplo, estos son un poco extraños No sé cómo coño esto ha evolucionado Hasta llegar a tener... ¿Cómo se construye la nave? Con estos... ¡A pollazos! No se me ocurre otra forma de... ¿Cómo han hecho estas naves? Vale, entiendo que estos, bueno, son piedras Vale, todo bien Joder, más o menos entiendo que estos Incluso los robots, vale Pues muy bien Vale ¿Quién ha hecho los robots? Ah, no lo sabemos Nosotros tampoco lo sabemos Este que parece también simpático Pero bueno, vamos a empezar Yo creo que vamos a jugar Me podemos jugar también humanoide Esto entiendo que también No habrá diferencia entre jugar con este Y con este, a ver Tecnocracia Los edificios Ecologista Autoritario Materialista Fanático Joder Aprender rápido Está bien Con talento Muy bien Adaptable Y repugnante Pues muy bien Los humanos que somos Fervor nacional Adminar Magalero Está mal Xenófobo ¿Esto qué es? Puede purgar al Inigra Vale O sea, que no matan a todos Puede esclavizar al Inigra Muy bien Entiendo que tenemos Por la opción de esclavizar Vale Militarista Fanático Puede usar la doctrina De guerra sin retirada Perfecto A tope Se ha dado también Son nómadas Y les bola a gastar Vale Vamos a empezar con los humanos Podemos cambiar Humanoide Vale Seleccionamos Vamos a jugar una partida Yo creo normal Vale Tampoco nos vamos a ir mucho A ver Qué diferencia hay entre uno Y esto Inicio avanzado De ley Imperios caídos 2 Imperios Mereadores 2 Costes de tecnología 1 No voy a tocar nada Vale Tipo de crisis Salazar Me parece bien Año de inicio 2.300 ¿Por qué no? Año inicio Fin de juego Controla el primer año En el que puede ocurrir Eventos de fin de juego Como las crisis De fin de mundo Onda Esto no sé yo Año de victoria 2.500 Vamos a subir el año de victoria Porque no sé cómo va Vamos a subir Por ejemplo A 3.000 No sé cómo de rápido Van los años Vamos a poner A ver 2.500 Vale Dejamos así Porque no sé Si me parece Dificultad Alferes Hostia Que hay Que dificultad De la más baja Cadete Entiendo Gran Cadete Alferes Capitán Comodoro Almirante Gran Almirante Cadete Va a dejar un capital Difficultad de progresión Cuando se activan Los bonificaciones De la guía Nah Esto no quiero Agresividad de la guía Normal Ubicaciones del imperio Al azar Me parece Vecinos Avanzados Esto se puede poner Al azar No Pues no Vale No voy a tocar nada Límite de crecimiento Logístico Progresión No sé cómo funciona Eso No voy a tocar nada Lo único que A lo mejor Vamos a jugar así Vale 600 800 Va a subir 800 Total Esta partida Va a ser por jugar Y a ver Qué podemos hacer Y lo he dicho Me gustaría que en esta partida Vosotros mismos Me tiráis consejos Porque yo voy a jugar Un par de capítulos A la semana Y Coño Todo lo que me digáis a mí Intentaremos aplicarlo A la partida Yo he jugado un poquito Vale Y sé más o menos Cómo va Pero tampoco Tengo ni puta idea A ver Colonia perdida Somos Un imperio avanzado De esta especie Aparecerá en otro lugar De la galaxia Obviamente Los de la ONU Vale Esta que está Mi comandante Esto que es Humanoides Preferencia de continente Vale Me da igual Vale Vale Nivel de habilidad Dos de cinco Vale Esta es mi jefa Que dice Ha pasado Ha pasado más de un siglo Desde que la gran nave Arca de Crisantemo Llevara a los cuatro millones De nuestros Antepasados Desde la lejana tierra Hasta el mundo jardín Que llamamos Unity Tras un viaje largo Y pedregoso Los colonos Se regocijaron Cuando volvieron A ver la luz del sol Aunque fuera Otra estrella Los primeros años Fueron difíciles Se formaron milicias De ciudadanos Para combatir A la letal vida Salvaje alienígena Con la que compartíamos Nuestro nuevo hogar Y Me cago en mi perro Y cultivamos Las semillas terrestres Que habitamos Traído nuestro Más difícil De lo que Habíamos imaginado Aunque Ante cada nuevo retro Nos hicimos más fuertes Yo creo que esta serie Tiene mucho texto Una vez Tomamos nuestro mundo La población creció Esporcialmente En las últimas décadas Han visto grandes avances En tecnología Vale Perfecto Te vas a ir Coño Estamos en Es una luna Ah es una luna De un gigante gaseoso Tonda Como gola Y la tierra es Una estrella gaseada Esta es una gigante Una gigante azul No entiendo La verdad que gráficamente Mira Gráficamente es precioso Le digo totalmente En serio Esto Me parece Los detalles Espectacular Este juego tiene Los detalles Muy graciosos Claro Hasta que no de la vuelta No lo veo bien Y este es mi planeta Estamos en pausa Y bien Vale En principio Vamos a jugar casi todo Yo lo que he visto Casi siempre Acabado jugando aquí Vale Le podemos cambiar el nombre Le podemos cambiar el nombre A la ciudad Una 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 Funciones que tenemos Ah esto Vale 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 Poquito a poco A ver Lo básico que he visto yo Nave de construcción Podemos empezar a construir aquí Que me dé Creo que es electricidad Nave de investigación Que esta tiene Anomalías Un 10% Vamos a poner que vaya a este planeta Por ejemplo Para empezar Si da igual donde vayan Vale Y ahora aquí Me molaría que todos tengan Lo de velocidad de investigación Pero bueno Vale Tú pues vas a empezar con esto Que me da más investigación Para todos Un 20% Que me da esto Y un 20% A esto Yo siempre empiezo así Vale Vamos a darle caña Y si podemos en el astillero Me gustaría hacer Otra nave científica Vale Es más Me gusta tener 3 naves científicas La última que jugué con 3 naves Y me pareció que molaba Vale Nos hemos encontrado rastros De las 4 naves arca Que pasaron No hemos encontrado rastros De las 4 naves arca Que pasaron por el agujero de gusano Antes que nos Antes de que El El Crisantemo Llegase a Unity Una nave El jacinto Iba a pasar después de nosotros Y las Sensores de los Cases del Crisantemo Informaron de que En breve De un breve Y repentino Incremento de la energía De la mujer o de gusano Poco antes de su Desastabilización Y desaparición Vale Asumimos que el jacinto Haya sobrevido del viaje Y llegado a nuestro Vecinerio galáctico Vale Vamos a buscarla Entiendo que esto Lo que tengo que hacer Es seguir todo el mapa ¿Ya lo he hecho? Si no A ver Coño Pues tan lejos Vale Pues esta mapa ya Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Vale Ya tenemos otra nave científica Que podemos asignar un líder Como es acá Uno como este Por ejemplo 10% de la investigación No puedo No tengo Creo que esto es mensual Vale Reclutamos a este Que es un 10% de investigación Y voy a ponerle Por ejemplo A esta tía Si Entonces Ahora a esta Le hemos quitado al científico Le ponemos a este Porque Prefiero meterle esto Que me de un 10% extra De investigación Vale Yo lo veo Que hace que por ejemplo Esto tengo 20 Realmente sería un 10% Un 22 No Creo que me da 22 A ver Tengo 82 Vamos a ver a que pasa el mes Si 23 me ha dado Vale 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 la pena Es un extra que tenemos Vale Nadie científica Que está por aquí Todos los juegos Sondea este planeta A ver El juego va despacito ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Ah vale Hemos sacado esto Necesitamos 150 minerales Para que me dé esto Obviamente lo vamos a hacer Vamos a esperar un poquito Vamos relativamente rápido Además Mi gato está llorando Que es lo importante En este juego Esto es la nave militar Que realmente es una Bosurilla de nave militar Podemos asignar un líder Tampoco tengo prisa Tanto es así Que me gustaría ver No necesito 100 puntos ¿No? Para otra nave científica Vale Esto mientras van explorando Me va dando planetas Que tienen recursos Este por ejemplo Va a dar 3 de ciencia Y 6 de recursos De estos Que estos minerales Supongo que es bueno ¿Vale? Los minerales son buenos Vale Una nave constructora Ya me está haciendo todo Perfecto Vale Esta nave científica Acaba de encontrar Una anomalía Es de level Disfrutar normal Porque es level 1 ¿Vale? Y le va a costar 120 días Entiendo ¿Vale? Le vamos a dar caña Esta por ejemplo Creo que es de level 3 Y nuestro científico De level 1 Le va a costar 300 3 veces más Pero nada Que investiguen A saco Vale Efecto invernadero Desbocado Anda mira Como en la tierra Hay indicios De que el clima actual En ¿Esto qué es? Aquí no En web 2 Aquí Se debe a un efecto Invernadero Desbocado Causado por tremendas Cantidades de polución Los ácianos Se evaporaron Y el planeta Está permanentemente Envuelto En una densa capa De nubes de vidro A su espesa Esto entiendo Que sería como Venus ¿Vale? En la superficie Aún puede verse Las ruñas De una civilización Indígena Que sugieren Que una cultura Superbolada Apareció En la fase intermedia O tardía De la era industrial Vamos Como nosotros Perfecto Pero bueno Me he llamado Mucha ciencia Eso está bien La migración De un ítimo Con cierta Presión E informe Sobre los vertigios Alienígenas El hallazgo Se considera Una prueba clara De las fuerzas Desconocidas Estuvieran antaño Activas en la galaxia Vale No vamos a leerlo todo Porque no sirve para nada Hemos descubierto Que hemos descubierto Nuestro reciente encuentro Con la forma de vida Alienígenas Ha reanudado El debate De cómo debemos Contactar Con las posibles Cineraciones alienígenas Inteligentes Que nos Encontremos Y puede que ahora Sea Un debate Más urgente Aunque algunos Votan por una acción Preventiva hostil Contra ellos Otros Se la abogan Por cautela Yo creo que vamos a tirar Por cautela ¿Vale? Hacemos un bien La política De los cautos ¿Vale? Seremos cautos Ah mira Tenemos un yacimiento Aquí Perfecto Tío Lo bueno Que cuando Este todo El sistema ¿Vale? Se ha sonado Todo el sistema ¿Vale? Y aquí me dice Hemos recibido Recuperado Los artefactos De una antigua Aviación Alienígena En 1-4 Es increíble Pero Esta tradición Que se hace llamarlo Zybrax Parece haber estado No he dicho bien Zybrax Debería haber estado Compuesta de máquinas unidas En una especie De conciencia colectiva Interesante Vale Este planeta En principio Ya está todo Así que ahora Podemos ir aquí ¿Vale? Vamos a sondear este planeta Y con la nave constructora Ya podemos venir aquí Y hacer esto ¿Qué significa? Que vamos a reclamar Este sistema entero Para nosotros Por mi encantado ¿Vale? Estamos investigando La normalía ¿No? Entiendo que sí ¿No? A ver Aquí queda Ah, vale Los artefactos cibres Tenemos que recuperar Los 6 Vale No pasa nada Creo que ya tengo Suficiente para irme aquí Y hacer otra nave científica Me muero a tener 3 naves científicas ¡Oh! Vale Estos son como las tradiciones Que podemos hacer A ver Yo entiendo que lo mejor sería Velocidades de sondeo cronio 25% Vamos a tirar a expansión Para empezar Y cuando tengo todos Máximo de distritos ¡Oh! Ventajas de ascenso Desbloqueado Vale Vamos a tirar a esto Yo creo que vamos a tirar Con la expansión Para empezar Y aquí dentro Deberíamos de construir algo Tengo 450 puntos Me dice que Tengo un obrero disponible Y podemos mejorar esto A ver Lo de las policías Casas, precintos o bastión Los dados aumentan La capacidad de naval Y genera ejércitos de defensa Y esto es También produce Y genera ejércitos de defensa Los dos valen Pero este me da Producción de trabajo Aproximado Más 6 ¿Vale? Y esto me da Crimen Bajar el crimen A los humanos Yo creo que podría estar bien Los o los cines Me dan 20 de esto Que ahora De servicio Que tengo bastante Y además 6 de unidad Que no está mal Gano 14 Más 6 Está muy bien Pero yo creo que Vamos a hacer Casas precintos Que serían como las policías ¿Vale? Vamos a hacer las policías Aquí Aunque ahora no me haga falta En el futuro Yo creo que sí Así que vamos a hacer eso Por ahora Y vamos a avanzar un poquito ¿Vale? Práctica de tiro Nuestros sensores han descubierto Que los restos de la nave De tal 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 No llegaron ahí Porque sí Parece que llegaron a la nave Al asteroide De manera Intencionada Probablemente desde años Luz de distancia Para probar La presión De los propulsores Mientras realizamos los restos Descubrimos una nave Que parece tener El sistema de producción Más o menos intacto Tecnología ganada Por los quemadores O Prefiero esto Todo lo que sean recursos extras Bien Vale ya tenemos La tercera nave científica Que vamos a buscar Un científico que sea Por ejemplo Basura Todo Muy bien Todo Vamos a coger a más mayor A ver si se muere Y ya está ¿Vale? Y lo ponemos Y esto por ejemplo Se puede ir aquí Ahora mismo La nave constructora Me está haciendo De fuera Un Creo que es aquí ¿Vale? ¿Dónde está la nave constructora? Me está haciendo como si fuera Esto Que esto es como si fuera Una base Una base simplona Que con esto Reclamamos el sistema completo Esto se llama Una estación Tenemos una estación Con esta estación Ya hemos reclamado Totalmente esto ¿Qué vamos a hacer aquí ahora? Ahora vamos a hacer La estación de investigación Que es para recoger Esto y esto Y vamos a poner también Que me recojan El resto de recursos Mientras aquí Aún no podemos hacer nada Porque no me he acabado De sondear los planetas O sea Hasta que no me sonde Todo el sistema No podemos hacer nada ¡Ey! Ha ganado un level Pues muy bien Vale Ya tenemos todo el planeta Sondeado Que no es mucho Pero me da Bueno Tengo un planeta Con un 90% De posibilidades De... Aquí podemos hacer Una colonia nueva ¿Vale? Obviamente vamos a ir a por ella Vamos a sondear este planeta Vale Y aquí tenemos Otro planeta Con un 90% Perfecto Vamos a ir para allá Esto significa que aquí Vamos a poder tener una colonia Y aquí una colonia Que por mi encantado Con 24 huecos Y con 10 huecos Esto es muy pequeñajos Una mierdecilla Pero este entiendo que sí ¿Vale? Ciencia sonificada La dirección del CNS Normal Que entiendo que será una de estas A ver El CNS Normal Este de aquí Ha conseguido aislar una señal integrada Dentro de una pauta inusual De interferencias en el sistema Aquí La señal es una canción Para ser exactos Una compleja sonificación De una ecuación matemática avanzada Que le di Que El oficial científico total Parece incapaz de quitarse la cabeza Seguimos sin saber quién O quién es ¿Cuño? Vale Pero bueno Me da ¡Uh! Mira Me da ciencia Vale Pero me he quedado loquísimo ¿Vale? Ya te lo digo yo ¡Oh! Tenemos otro Ahora podemos hacer esto Que el coste de influencia La base estelar se reduce en 10% O esto que Las nuevas colonias aumentan con uno Vamos a empezar con esto Porque Yo creo que sería Yo creo que vamos a ir a esto ¿Vale? Ahora mismo me viene bien Esto Que me lo vayan haciendo rapidito Vale Ya tenemos Ahora este planeta Por ejemplo Que tiene 20 huecos Y 90% Podemos colonizar Y vamos a colonizar ¿Vale? Me pide 20 de comida 20 de bienes Creo que es Bienes de consumo Y 20 para hacer la nave De aleaciones Eh... Nombra nuestra colonia Esta le vamos a llamar Obviamente Esta le vamos a llamar Eh... Unity Unity No vamos a joder Los nombres Unity ¿Vale? Perfecto Y esta Que viene aquí Vamos a hacer esto Y esto Perfecto Ahora aquí me está haciendo La nave colonia ¿Vale? Mientras las demás Están Están inventando A... A investigar Eh... Sectores Que es lo más importante Ahora mismo Al inicio Cuando más sectores Tengamos mejor Vale Ya tenemos Tres sistemas Totalmente Conseguidos O sea Con explotados Y todo Hay los suyos Yo creo que sería Venirme aquí Porque aquí podemos Hacer otro planeta Obviamente Aquí creo que tengo Otro planeta Que además Uff También mira Otro planeta aquí Podemos hacer dos colonias más Eh... Escritura alienígena Alguien utilizó Un láser minero Desde la órbita Hace unos 5.000 años Para esculpir Unos grandes textos En la superficie De Dandar Como aquí la Tierra La... La de comunal Escritura cubre Una gran parte Del hemisferio superior Vale Perfecto Me ha dado Mira Uff Este planeta está muy bien Mira Tiene también Valor comercial Quiero saber Cómo funciona Valor comercial Pero ahí está Vale Ey, mira El suyo Con mucho esfuerzo El científico Ha desarrollado Nuevas habilidades Pero así Investigación Vale ¿Qué científico? Vale Perfecto Esta Y está Investigando Investigando Sociedad Vale Perfecto Esta que ha conseguido No lo sé Y esta ha conseguido Vale Perfecto Pues a ver Un momento Porque a ver Eh... Esta tiene Esto y esto ¿No? Ah, no Pero esta ¿Dónde está? Ah, esta está Uh Vale Pues espera Un momento Porque a esta La vamos a cambiar Por esta Aquí La ponemos aquí Y ahora esta Le vamos a poner Este Perfecto ¿Tú dónde estabas? Aquí Ah, vale Pues sigue sondeándole ¿Qué hemos hecho? Hemos cambiado al científico Y hemos puesto este aquí Porque mira Ha pasado de... A tontería ha pasado Un 5 y un 15 Un 20% extra ¿Vale? De investigación Así por la cara Solo por cambiarlo ¿Vale? Que vale la pena 2008 Eh... Dejarlo por ahora Eh... Coño Es level... Level 10 Uff Dejarla por ahora ¿Vale? Vamos a dejar Estas... Anomalías Que no sé dónde Aquí tengo una anomalía ¿Dónde está? Aquí tengo una de level 6 Que es súper jodida Y aquí tengo una de level 10 Que es la más difícil que he visto Ah, no la voy a tocar Vamos a dejar ahí Ya está Vale, ya tenemos otro planeta Y ahora podemos salir aquí Que aquí en principio Es lo que necesitamos Para... A la casa del Jacinto Que es la otra nave estelar ¿Vale? Vamos para allá Me parece bien Esta se puede investigar ¿Vale? La que sean normales ¿Esto qué es? Hay un gran alboroto en Unity Por las noticias de las... Naves no identificadas Avistadas en el espacio ¿Cómo que nave es? Eh... Hemos establecido contacto Por primera vez Interesante ¿Dónde y por qué? Vamos a asignar a un tío A esta chica Para que, por ejemplo Investigue ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí Uf Me pilla lejos Este es otro científico Vale, perfecto Esta es la nave colonia Que ya está construida Y va para allá ¿Vale? Se va a establecer aquí Esta no me desagrada Esta no me desagrada tampoco Perfecto Eh, mira Ya tenemos otro planeta Investigado Y ahora vamos a investigar este Ten en cuenta Que este es muy bueno Vale Una división de la emisión Informa de un hallazgo Inesperado En la superficie De... ¿De dónde? Aquí Eh... No es solo que los abundantes Dunas de arena del planeta Estén formados por metales raros Eh... Granada Es que la arena en sí Está compuesta casi internamente Por incontables nanorobots Uh... Vale, perfecto Vamos a aceptarla Eh... Lo cojo Ocho de ciencia Es una pasada, eh Que de este planeta Vale Vale, es un gran día Tenemos la nueva colonia Vale Tenemos aquí Unity 2 Perfecto Que se está haciendo Entre comillas Tú vente aquí Vamos a sondear ese agujero negro Creo que es Vale, este planeta está muy bien Este también está muy bien Este está muy bien Y... Joder, es que está todo bien Los quiero todos Los quiero todos Fijaos que eso Lo de tener más planetas Esto me está jodiendo, ¿vale? Porque me... La extensión del imperio Cuando llegue a 50 Estoy jodido, ¿vale? Por fin hemos llegado aquí ¿Vale? Seguimos con esto No sé si hacer esto Velocidad de aumento de la población O irme directamente A... Lo de descubrimiento ¿Vale? Que me da Mapa de bloquear el edicto Mapa de las estrellas Velocidad de investigación De anomalías 20% Vamos a hacer este por ahora Y ahora tenemos los edictos Que no los estoy tocando Pero sería Mapa de las estrellas Velocidad son de los más 25 ¿Vale? Probidad de descubrir anomalías Un 10 Rango de detección De hipervías Este me da igual Pero esto no lo podemos hacer aún Pero por ahora está bien Vale, nos hemos quedado con este planeta Vamos a hacer esto Y esto Y en Unity Creo que va siendo hora de Por ejemplo Mejorar lo de electricidad Esto Y esto ¿Vale? Vamos a dejar así Esos tres por ahora Y así que vayan teniendo trabajo Mientras las demás naves Está bien Recordad que he visto por ahí ¿Dónde teníamos el tier 10? En aquí un tier 10 Y aquí un Vale, no investigación Perfecto Vamos a dar la posa Hemos investigado esto Que me da un 20% Eh... Daño del ejército Minerales de los trabajos Más 5 Vamos a ir a este Mejoramos con este 29% Y este Mira, este me da un 20% más Perfecto Cerrar Entre comillas Vale Has acabado con todo esto Súper rápido Para allá Realmente no me interesa mucho Yo creo que podría ¿Tú qué level eres? Pasa de la paso Un momento Tú eres un level 2 Y esto es un level 7 Guau, es que Ahora mismo me es imposible Investigar esto Eh... ¿Hacia dónde haríamos de investigar? Intentamos ir para allá Vamos a investigar esta Por ejemplo Pero realmente Incluso podríamos traerla aquí Investigar el yacimiento arqueológico Que no estaría mal Vale Nueva investigación Tenemos Desbloquear granjas hidropónicas Que me da igual Eh... Muelle de... ¿Esto qué es? ¿Edificio? Nah Yo estoy Capacidad naval De trabajo De soldados Más 2 Eh... ¿Esto qué hace? Casi que era ¿Vale? De daño del ejército De defensa Más 30 También la verdad No me interesa ninguna Vamos a tirar a esto Que siempre me viene bien Y ya está El jacinto debe estar ahí El ejército normal Ha conseguido aislar Una ruta residual De iones En el sistema de Munez Que ha identificado Como idéntico Al que dejaban Los motores Del cristancemo Debe ser el jacinto Aunque esta leve Rastro de iones Lleva Eh... Tiene más de un siglo Carla Eh... Carla Oficial científica Ha conseguido rastrear Su trayectoria Rumbo A una estrella inexplorada ¿Vale? Perfecto ¿Qué ha pasado? Hemos establecido contacto Por primera vez Interesante Pasada de la poza Eh... La casa del jacinto Seguir A ver Seguir en el mapa Ah, está aquí Vale Esto que es lo de los artefactos ¿Hemos encontrado otro? Oh, sí Tú Para allá Vale Hemos encontrado dos razas Tenemos que ir hasta aquí Eh... Me viene bien Porque este va a venir aquí Vas a dondearme esto Y te vas a volver ¿Vale? No quiero que investigues más Quiero que te vayas a esto Ah, mira Ahí hemos encontrado otra Perfecto A ver Lo que sí que molaría De... De esto Es tener los puntos Hemos establecido contacto Con primera vez Joder Demasiado ¿Esto qué? Lo tengo todo liado A ver Entiendo que este Seguir en el mapa A ver Ah, no, vale Tenemos este Que está aquí Este Que no sé qué está haciendo Está investigando Tapa 2 Este tapa 2 Y este que está ahí No puedo hacer nada Y este que... Pues nada Vamos a dejar de seguir en el mapa Porque esto es un coñazo Esto no puedo hacer nada Y eso no puedo hacer Nada O sea, en principio Vamos a saltar los quietecitos un rato Ya veré qué es lo que puedo hacer Vale Hemos hablado con Alpha Bokis Tras avistamiento de una nave No identificada en el sistema Cuaringa Todos los esfuerzos de la zona Han recibido orden De asumir Un estado de alerta mayor ¿Vale? Seguir con ellos Seguimos investigando Pero por ahora no hay problemas A ver Si llegamos hasta aquí Va a estar de puta madre Perfecto Nos vamos aquí Y este tiene 10 Y este tiene 12 Va a ser un planeta pequeño ¿Vale? Pero bueno Todo lo que sea Colonizar esto Me parece bien Vale Solo 7 huecos ¿Vale? Que es muy muy pequeño Que si que voy a ganar 3 ¿Vale? Con la selva Si quito la selva Ganaremos 3 Pero bueno Va Si Este obviamente Este no se va a llamar Así ni de coña Este se va a llamar Unity Tercero Aquí no vamos a buscar Nombres raros Unity Tercero El tercero Informa de que no hay Rastros del jacinto En el sistema Que en el que tenemos La búsqueda Vale Obviamente este Me ha investigado esto Vale Vete aquí Vamos a intentar llegar aquí ¿Vale? Que es lo más importante Ahora mismo Vale Este hombre Me ha llegado aquí Me ha hecho todo Y todo Y cuando acabe Quiero que vayas El sistema No está en nuestra frontera ¿Cómo que no está En nuestra frontera? A ver No voy a poder llegar aquí Entiendo que esto Ya está en otro lado Putador ¿Vale? Seguimos intentándolo Perfecto Hemos encontrado ¿Dónde? Otro Ah mira Otro aquí Perfecto Hay que ver hasta donde llegamos ¿Vale? Mi idea es investigar Este de aquí Ya está Entiendo que no voy a poder Extenderme más para allá Muy difícil Coño ¿Dónde? Level 8 Tío Es que level 8 Es una pasada 1200 segundos El es level 2 Bueno va Inméstigala ¿Vale? Porque estás ahí Me da igual Pero no mola tener Que sean tan difíciles ¿Eh? Esa la voy a investigar Porque me pilla lejos Y no creo que llegue ¿Vale? Hemos fundado la colonia Uniti2 Vale Ya tenemos uniti2 Que lo primero que vamos a hacer En todas las colonias Es esto Oficina administrativa ¿Por qué? Porque estoy a punto De llegar a 50 Y me voy a quedar Sin espacio Para Para nada ¿Vale? Y no voy a poder hacer Más colonias Seguir con ellos ¿Vale? Perfecto La nave colonia Ah Investigamos Vale Si es fácil Es fácil No tengo problema Vale Ahora lo suyo sería Una vez me quede con esto Irme a por esta Dos Ya está aquí Mi idea es irme a por esta O ya por esta ¿Vale? Añademos uniti2 Vale Perfecto Vamos a ver aquí Quieto parado A ver Nuestra Nuestra Tentativa de obtener Más información Sobre alfa Porque no ha dado Sus frutos aún Bueno no pasa nada Aunque pudimos Presicar con facilidad Que son una especie De vibración alienígena Avanzada Tecnológicamente No hemos conseguido Ir más allá Así pues Por ahora Debemos averiguar Sus secretos Intentaremos plantar Sus bancos de datos Para obtener Más información Sobre ellos Si detectan Nuestra presencia Es probable que Despertemos su ira Me la juego Va Oh mira Hostiles Que bien Me van a matar Todo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hemos hecho? ¿Esto que es? El mariscal Ha ganado Esto que es minerales Y Ah mira que es Perfecto ¿Y este dónde va? Va para allá Vamos a mandarle a la mierda Con mucho esfuerzo Otra herramienta El científico Hacer una nueva habilidad Perfecto Esto se pone en modo Asesino ¿Qué ha ganado? No vale para nada Pero Entiendo que es esta La que ha ganado Lo de la normalidad Hostia pues Esa si que vendría bien ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Vale Esto es Alternativa Esto que es Velocidad de sondeo Aumentan un 35% Vale Vamos a tirar esto Un 35% de sondeo Me parece bien Tal vez científica Que no sé dónde está Aquí No quiero que vayas más para allá Al menos no me parece interesante Porque aquí Ah mira Si No quiero que vayas más para allá ¿Tú qué tienes? Los de los cohetes Pues tú te vas a ir A investigarme esto Ala Vente para acá Bueno O investigamos esto No lo sé Vale Tú Vente a por esto Ya estamos en 51 Lo que en sí es una putada ¿Vale? Vale Podéis volver a casa Yo sé que Vale 150 no es mucho Este planeta Espérate Este planeta es una pasada Vale Hemos hecho esto Que está muy bien Pero el problema que tengo Es que ahora mismo No tengo a ninguno trabajando aquí Lo que es una putada A ver Como de todo Entre comillas De comida Podemos hacer Tres Vale Pondremos tres de comida Eh Te lo dije a ganadas Eh Patrones de Enzamblamiento Uh Tras una realidad Vale Perfecto Este acabado Pues Siguiente planeta Yo encantado La idea es quedarme Hasta el agujero negro ¿Vale? Y si me quedo hasta esto Pues de puta madre ¿Qué es esto? Sabemos de ninguna duda Que una Biosfera rica No es propia Solo de Unity Tanto la comunidad científica Como el público en general Están ansiosos por aprender Más de las diversas formas De vida alienígena Ya estamos en el camino De catalogar La forma de vida Vale Perfecto Tenemos asunto No, no, no Algo tenemos que hacer por aquí A ver Tenemos esto y esto Esto, esto y esto Esto que estamos Esto y esto Vale Sondear mundos Bueno Tenemos una investigación nueva Ahora esto sería Rendimiento de estación minera Más 10 De bloquea Vale A ver Podemos hacer esto Más que nada Por la velocidad O sea Es que Porque tenemos una ventaja Bastante Obviamente Lo de la nave hangar Y todo esto Está muy bien Pero vamos a tirar a esto ¿Vale? Que investigamos bastante rápido Recibimos una tradición de la tierra Parece que han traducido con éxito Nuestro lenguaje A ver Somos humanos ¿Vale? Los alegramos de volver a reunirlo Con el resto de nuestra especie Perfecto Debo suponer lo peor La noticia de que hemos encontrado Vida alienígena No, no, no A ver No son vidas alienígenas Son humanos Somos del mismo lado Debo suponer lo peor ¿Vale? Nuestro proceso de primer contacto Ha sido congelado Obviamente Porque ya Ya hemos llegado Hacer bien en preocuparse Va Me la juego con esto Perfecto Y esto ya está Pero aún así Tenemos otro, ¿no? A ver Tenemos este Que está este hombre Y tenemos este Que tenemos Ah, vale Esta está aquí Y esta está aquí Y hemos detectado los humanos Ah, mira Pues tampoco Estaban muy lejos los humanos Mira a lo que me refería Justamente los humanos Están aquí El sol ¿Esto es la tierra? No ¿Esto es la tierra? ¿Qué sitio? ¿Qué es la tierra? Mira Mercurio Venus La tierra Mira Marte Vale Esto es la nube de oro Entiendo Júpiter Saturno Espérate Que yo pensaba La tierra Bueno Pensaba que la tierra Estaba más hacia allá ¿Vale? Más hacia afuera Pero bueno Es lo importante Hemos encontrado la tierra Chavales Vale Ya tenemos el tercer planeta Lo dicho Empezamos siempre con esto Lo más importante Bueno Ahora que tengo 700 Me estoy planteando Irme aquí al astillero Y deberíamos de plantearme Empezar a hacer corbetas Voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 corbetas Para tener al menos 10 corbetas Y quieras o no Coño pues Mejoraremos un poco Que no tengo casi nada de defensa Estoy un poco en la mierda Este planeta Ah vale ¿Qué están haciendo? Eh Las estructuras de Wister III no son tan antiguas Como creíamos al principio Parecen un patio de recreo De una especie de Parque de atracciones Hostia El oficial científico tal Indica que muchos de los Artilugios son Creaciones muy complejas De las que podemos aprender mucho ¿Vale? Me da Un montón de ciencia Perfecto Este se ha acabado Aquí Podemos avanzar En más Me jode Porque no puedo ir hacia allí Lo que en sí Es una putada En más Tengo que ir por la tierra Para llegar a este planeta Uff Estoy jodido Eh Tú estás investigándome Todo esto Me parece bien Aquí Tengo ya hasta aquí ¿Vale? Y si o si Para cerrarle Realmente si llegara hasta aquí Sería de puta madre Para cerrarle El paso a la tierra Pero bueno Vamos a ir a sondear por aquí ¿Tú que tienes? Por cierto Anomalía Uff Aquí tenemos una lomanía Level 7 Que me molaría de investigar Y aquí una level 10 Nada Vete por ahí a investigar Hay que ir a investigar ¿Vale? Oh Un desafortuno Giro de los acontecimientos Eh No se ha llevado Una buena impresión De nosotros Que raro Que raro Investigar Podemos investigar A ver ¿Tú has acabado? Vale Aquí En la tierra está Hacemos esto Y esto Perfecto Un montonazo de ciencia Vamos a ver Si podemos llegar hasta aquí Lo suyo sería llegar hasta aquí ¿Vale? Nueva investigación ¿Vale? Rendimiento de estación de investigación Sondeo Un 25% del sondeo Me parece bien ¿Vale? Vamos a darle caña Una colosal batalla espacial Donde participaron En naves de 5 flotas Distintas Casina Tuvo lugar En la órbita superior De Turban 6 Hace unos 60 600.000 Años Casina Una de las Flotas era De los cibres Aunque la mayoría De los restos Parecen pertencer A las demás participantes Destacar El proyecto De resto de combates Perfecto Eh Proyecto de Vamos a seguir con eso Perfecto Mirad Se le ha quedado ya la tierra Y no puedo entrar O sea Tengo que ir a por ellos A ver Un momento Tengo que ir A la casa del cacinto Tengo que ir aquí O sea Tengo que ir a la tierra A reventarlo Pues estamos jodidos Estamos jodidos Bueno Lo bueno Mi flotaba aumentando Eso sí No tiene mucha fuerza Ahora mismo Estamos en la mierda Invención y lugares El plano de sombra Recorren Inmensos Irregulares Planos De sombra Recorren la derivada Cerca de Maglo 5 Maglo 5 No sé No la No la proyecta la nube Sino láminas Láminas De materiales orgánicos Que flotan Por las capas superiores De la atmósfera Conectados entre sí Para permitir Cierto grado de articulación Total Afirman todavía Vale Pues nada No sé Lo que tú quieras Un nuevo facción Ha estado ganando influencia En el escenario político Interno de exilio Vale Perfecto Pues me cago en tus muertos Vale Perfecto Vale Vale Me han dado Artefactos Menores encontrados Vale Hemos encontrado Un artefacto Sirve Vale Perfecto Este de aquí En principio Sigues con el sondeo Del sistema Tenemos estos dos Que los reclamaremos Cuando podamos No tengo mucha prisa Para reclamarlo Y aquí tenemos otro planeta Que podemos colonizar Si Vamos a colonizarlo Ah Una nueva facción Vale Vamos a llamarlo A ver si adivináis Como lo vamos a llamar Unity Unity For Vale Si están dentro de Unity Pues se llamarán todos Unity Vale Perfecto No Eh Mutas volátiles Vale ¿Dónde está la muta volátil? No lo sé Ah Aquí Oh Mola Es verdad Que no tengo ningún recurso Raro Putada Vale Esta ha llegado hasta aquí No me interesa seguir avanzando Así que vamos a ir A por este Vale Esto que es De Eh Inlamentación de construcciones De base estelar Aumenta Un rendimiento De investigación Un 20% Vale Vamos a hacer este Perfecto Entiendo que ahora que tengo No tengo puntos Pero entiendo que Dicto Podríamos coger A lo mejor este Me decía Sondeo más 25 Pero ya desarrollaron Marías más 10 Rascos de detección de naves No Esto es Rendimiento Investigación Un 10% Vale la pena Pero no tengo Vale Tengo un edificio vacío Aquí Que yo creo que Si lo hago Será para hacer Los O los cines Vale Me tienda A menos por ahora Y necesito hacer También esto Recordarlo Vale Y no sé cómo Llegar aquí Vale Sigue Sondeándome esto ¿Tú qué tienes? Eh Nada Interesante ¿Y tú tienes? Nada Interesante Joder Son dos paquetales Inútiles La única buena Es esta Tenemos investigaciones Vale Aquí podemos seguir Investigando esto O velocidad de crecimiento De población Un 10% Por 2.000 Me parece bien Vale Vamos a darle caña a eso Decimos una tradición De sitting Cologne Aunque parece Que han Traducido con éxito Nuestras Interesantes Vale ¿No puedo saludarlos? No Ocupamos de vuestros Asuntos alienígenas Vale Perfecto Lo dicho Sabía que no íbamos A poder pasar La capital está cerca O sea que bien Lo que sí que vamos a hacer En contactos A la tierra Diplomacia Mejorar relaciones Con esta chica Aceptamos Más que nada Porque necesito pasar Por ahí Para poder hacer algo Tío Origen desconocido No, no Si venimos del mismo lado No sé qué problema tenemos Pero bueno Nave científica Claro Ahora mismo No me ha cerrado el paso Pero Me lo puede cerrar En cualquier momento ¿Sabes lo que te digo? Que te vengas aquí A estudiar la normalidad esta Ya no podemos avanzar Para allá Nada Se ha aparecido Me la ha quitado Nos ha cerrado el paso Y se ha presionado A la nave Varias plantas nativas De unity-3 Donde establecemos Una colonia Hace poco Exudan Compiosas cantidades De un polen De asombrosa Complejidad química Hay un proyecto especial De investigación Vale Curioso ¿Dónde está unity-3? ¿Por qué se llaman El En coloría del imperio No debería llamarse Unity-3 Ahí está Vale Pues la nave La hemos perdido De puta madre ¿Volverá pronto la nave? Vale Podemos seguir investigando Esto sería lo de los robots Que entiendo que está bien Producido el trabajo Aproximado más dos O podemos empezar A mejorar ya El blindaje cerámico O Vamos a mejorar Por ejemplo Yo creo que vamos a mejorar Las torretas Cañón de bobina ¿Vale? Vamos a mejorar las naves Necesito que vuelva La nave científica Sí Así que tú Por si acaso Vente a hacer El proyecto este Que me parece más importante Ahora mismo Más cuatro Nave científica ¡Ha vuelto! ¡Ha vuelto! La nave científica Vale Pues tú vete No, a ver Tú eras la que tenía Esto Vale Tú vete aquí Y tú vete aquí Vale Vamos a hacerlo así Lo bueno es que tenemos Cuatro colonias Me parece bien Otro que me ha declarado Claro Fuera, hombre Fuera Vale Seguimos bien Seguimos bien Seguimos bien Vete, investigame Esta de aquí ¿Esto qué es? Un giro de desacontecimientos Vaya, hombre No agarramos paz y gusto La de construcción Vale Vente aquí Y construyo a mí esto Ya vale Estamos en pausa Estamos en pausa ¿Eh? Vale La exposición prolongada Al poder natural De la atmósfera De Unity 3 Actúa sobre los receptores De feromonas De las colonas Con un suave efecto Afrodisiaco Bueno, no está mal Acompañado de unas penas Perceptibles Con Ah, un color Están drogas Están drogas, tío La palabra que produce La planta que produce La cepa Más potente Es una flor común A todas las áreas Del planeta Los científicos De Unity 3 Tienen un oscuro nombre Taxonómico Para ella Pero El dialecto local De los humans Se conocen como Vale Que bien Destacable Añade la modicidad Enfermonas Uno No podemos dejar Partículas Que alteren La mente A ver Esto puede estar Aumenta la felicidad Pero ¿Hasta qué punto? Esto se volverán locos Nada, nada Vamos a quitarlo Lo elimino todo No quiero saber nada Que después me veo Que va a ser tipo La película de Serenity Y se vuelven locos Todos Y me destrozan la vida A ver Oh, mira 341 Oh, vale Ya tenemos otro planeta Eh, estoy en cero Ni tocanar esto, eh Nave científica Aquí Hasta acabado con esto Por ahí hemos quedado No podemos ir Por aquí Tampoco tengo muy claro Si podemos ir Hala Vete para acá Entretente Aquí podemos colonizar No, no No puedo colonizar Esto ya es de otro Uff Que jodido Vale Pues vete aquí Sondeame eso Vale Investigame eso Recibimos una transmisión Interesante Vale Aquí está Sabíamos que esto iba a pasar Vale Lo que me queda claro Es que aquí dentro Vamos a coger esto Y lo vamos a mejorar A puerto estelar ¿Vale? ¿Por qué? Porque podemos Y aquí tiene pinta Seguro Que también vamos a coger esto Y lo vamos a mejorar A puerto estelar No me queda otra Que las fronteras ¿Vale? Las fronteras hay que Vale Ya que me has hecho todo esto Vamos a por este planeta Que me parece bastante tocho Este y este Realmente todo Este también Estos dos me parecen muy tochos A ver Lo suyo sería llegar Por ejemplo hasta aquí Pero no voy a poder Y estos planetas Tienen más recursos Vale Maru7 Que no sé quién es Es aquí Me ha dado 1029 de ciencia Perfecto Nada y nada Estamos jodidos Tío No me quiere nadie No sé por qué A ver Entiendo que sabe por qué Somos Pero tampoco entiendo Porque les hablamos Como el culo a los aliens Porque otra explicación no hay De por qué Nos odian Pero me odian Muy fuertemente Vale Hemos restablecido contacto con Vale Perfecto Entiendo que esto será este Mandamos a este hombre Y ya está Para allá Vale Otra civilización por aquí Uff Y esto se entiende muy rápido Investigamos Mira Hay que pillar todo esto ¿Eh? Y si podemos Investigamos Vale Vale Todos con las anomalías Perfecto Construcción complete La base estelar Vale Y vale Uh Tras descifrar la señal Ya un notado grito Descubir que Retramitida de forma Arcaica En uno de los principales Idiomas humanoides Con términos derivados De voceo Parece recibir Unas últimas obras De William Sherpitt Un reputado Dramaturo humanoide Que vivió Hará 600 años Vale Añade modificación Superioridad Reafirmada Durante 5 Más pruebas De la superioridad De la raza humanoide Vale Perfecto Perfecto Aquí Aquí me dice Que le falta gente Pues vamos a empezar A mejorar aquí esto 1, 2 y 3 Vale Que no pasa nada Por hacer esto Y funciones Podemos Quitar esto Perfecto A ver Si podemos quitar mierda La quitamos Vale Total Tengo ahora recursos De sobra No Y aquí nada Todo lo que sea Eso bien Y aquí que tenemos A ver Esto 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 Lo del jacinto Que no podemos llegar Ni de coña Restos Ya están investigados Y esto Vale Pues A veremos Hasta donde podemos Que intrigante Añade la Wow ¿Dónde? ¿Dónde me ha dado Más Más tanto? Aquí Hostia Mola ¿Y esto por qué? No lo sé Pero lo acepto Como nivel Animal de compañía Vale Necesito que venga Alguien corriendo Para acá Ah Vale Esto era Añade más Tres agotos Vale No me acordaba Esto era La La esto La anomalía No me acordaba Vale Podemos hacer esto Y esto Total me va a dar Bastante recursos Hay que investigar Esto todo Lo más rápido Que podamos Perfecto Vamos para allá Sondeamos ese planeta La base estelar Tiene huecos A ver tú ¿Qué problema tienes? Vale Estamos haciendo cosas No hay problema Aquí Normalmente yo siempre Le pongo El astillero Que incrementa La capacidad De astillero Para hacer naves En todos los lados Y lo segundo Vamos a hacer El centro de comercio Y aquí Lo de tripulación Mantiene Esto me da igual Silo de recursos Refinería Uh Esto me da ¿Cuándo me da? Uh produce diablo Está mal Orden de flujación Y este por ahora Entiendo que sería esto Pero Por ahora vamos a hacer aquí El astillero Y esto ¿No? Que es lo mismo Que hemos puesto aquí Vale Lo vamos a dejar así Pierdo dos de Bienes de consumo Pero Espero recuperarlo rápido Vale ¿Esto qué sería? No está mal Esto y esto Lo hemos hecho Vale Vamos a ir aquí Y hemos investigado Los cañones Eh Los pos quemadores Podemos hacerlo también O nos vamos a hacer esto De la minería Que me dará más recursos Y la nave esta La podemos mejorar Por 160 Uh Un hachazo ¿Cuánto aumentará de daño? Investigamos ¿Cuánto? Mira Me sube Una miseria Pero bueno Vale Perfecto Materia oscura Perfecto Necesito Sondear este planeta Y tú estás Sondeando Perfecto Me parece bien Que sonden esos dos planetas Estos en principio Van a ser míos Así que en principio No tengo problema Vale Ya tenemos colonia 4 Que vamos a hacer Lo que he dicho Esto ¿Vale? Pero necesito empezar A construir mierda Te está Que estoy jodido La frota de ya está mejorada Perfecto En Unity ¿Qué me están haciendo? Ah Me están quitando esto Tengo 5 huecos Creo que Ah mira Ya ganó más 6 ahora Oh perfecto ¿Por qué? Este tiene 4 trabajadores Ah este Ah aquí Perfecto Vale ya ganamos más 6 Me falta electricidad Así que es algo Que teníamos que ganar Pero por ahora Oh No hay nada De que hablar Y aquí tenemos esto Que esto va a ser Podemos mejorar Lo de electricidad Que no estaría mal Mejorar los láseres O la reacción de fusión Pero aquí entonces La pregunta que me hago yo Si podemos ponerlo aquí En flotas de flotas No En Eh 18 de la vez Esto tiene los Dos cañones de bobina Y los láseres O sea Tiene las dos cosas Ah Pero yo podría ponerlo Full Cañones de bobina ¿No? Potencia más 48 Y si pongo láseres No entiendo Da igual No vamos a mejorar nada Vale Entiendo que podríamos Hacer los láseres Azules O esto Vamos a ir Yo creo que Vamos a mejorar Todo lo que sea Rendimiento ¿Vale? Vale Hemos investigado Eh O sea Hemos investigado ya Lo de esto Los herramientas urbanos Más uno Que está muy bien Eh Planta de robots Entiendo que sería Algo bastante chuno Lo de los robots Eh Esto es lo de los Más energía Esto Pero creo que vamos a tirar A cañones de riego Vamos a intentar mejorar un poco Las naves Porque creo que no tengo Casi fuerza ahora mismo Con las naves Me noto como que son Un poco inútiles ¿Vale? También es verdad que tampoco Tengo muchos recursos Para mejorar Mucho mucho Mi flota Oh Ingenuo Voy a llegar al menos Hasta este planeta Que tiene Hasta este Que me da 20 ¿Vale? O sea Seguramente Cuando acabe De construir esto Eh Bueno Realmente Debería coger este Voy a intentar coger Todos estos planetas De aquí Irme para allá A lo mejor Otra nave constructora No sería mala idea Vale Vamos aquí Y vamos a hacer en el astillero Otra nave de construcción Me puede salvar el culo Alguien más me odia Así que bien No sé por qué Me odia tanto la gente Pero vale No me preguntéis Pero me odia la gente Vale Aquí tenemos la nave constructora Que la voy a mandar Directamente a por este Este Me va a seguir investigando Y ya realmente hacia aquí No quiero investigar más Tanto es así Que voy a tirar Y que me vaya haciendo El yacimiento este Al menos por ahora Vale Tú Vete a por esto Y vamos a ir mejorando Hemos ganado un montón Un poco de electricidad Un montón de minerales Estamos en cero otra vez De miles de consumo Pero no es un problema Vale Que me cuenta Joder No consigo No consigo hablar con nadie Soy el puto amo Puesto de escucha cibre Mira Pave es lo de hecho Un objeto Vale Abre el proyecto Investigación Perfecto Esto seguimos con esto A la casa del Jacinto Este Seguir en el mapa ¿Dónde está? Aquí Oh mira Perfecto Lo investigaremos ahí Con este podemos hacer Garancia de experiencia De los líderes Vale Vamos a intentar acabar Todo el descubrimiento Vale gente Vamos a dejar el primer capítulo Por aquí No sé Líderes No sé si vamos bien Si vamos mal Especies Somos humanoides Vale Establecer derechos Somos los putos amos Vale pues ya está Lo voy a dejar por aquí tío Espero que te haya gustado Este capítulo Como siempre A darle a suscribir Comentar Y darme ideas Decidme Que estoy haciendo bien Que estoy haciendo mal Que coño Puedo hacer con mi piedra Y nada tío Nos vemos en el siguiente capítulo Adiós Subtitulado por Jnkoil